La historia de la arquitectura incluye entre los edificios antiguos más significativos a los hospitales. Un género constructivo cuya evolución en el tiempo estuvo asociada a los avances de la humanidad en el campo de la medicina y la salud. Los hospitales europeos más antiguos son los romanos, construidos en sus campamentos militares. Los valetudinarum, nombre derivado del latín valetudo que significa sanidad. Eran edificios rectangulares con las naves de enfermos en torno a un patio porticado con un pozo. El campamento de Dusseldorf en Alemania contaba con el hospital militar más grande conocido del siglo II para una guarnición de 5.000 hombres. En Aquis, Vande, Galicia, se encuentra el más antiguo hospital militar romano de España, situado en la trama reticular del campamento, con la planta normalizada de naves en torno a un patio. En la Edad Media, la hospitalización se divide entre las instalaciones de los ejércitos y la sanidad ofrecida por la Iglesia para la atención a los pobres y los peregrinos. Para el cristianismo, la sanación del cuerpo y la salvación del alma irán unidos, siendo la Iglesia, mediante la caridad, la encargada de atender a cualquier tipo de enfermedad. Con la aparición de los grandes monasterios, la vida comunitaria aislada exigió la construcción de enfermerías como parte de las arquitecturas monacales. Ya en el plano del monasterio prerrománico de St. Gall, en Suiza, aparece un edificio rectangular con un patio interior como enfermería. La especialización de algunas órdenes religiosas en la atención a los pacientes necesitará de edificios hospitalarios en la que la disposición no diferencia enfermedades, dando más importancia a la atención espiritual sobre la medicina natural disponible. En el hospital religioso de la Toner, en Francia, en el siglo XIII, varios enfermos compartían cama, donde se combatía indistintamente la peste, el cólera o la viruela. Durante las cruzadas surgió la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan, que luego se convertirían en la Orden de Malta. A ello se debe el primer hospital de peregrinos en Jerusalén, un edificio de naves con estructura gótica. París contó durante la Edad Media con el mayor hospital público de caridad de Europa, l'Hôtel Dieu, situado en la isla de Notre Dame, con acceso desde el Sena, donde se atendía a miles de enfermos de todas las epidemias de la ciudad, cuya larga historia ha contado con numerosas reformas, desastres y ampliaciones. Milán, en el siglo XV, bajo el gobierno de los Esforza, encargará al arquitecto Filarete la transformación en una ciudad ideal, con modernos edificios renacentistas. Así surgió Los Pedales Mayores, construido entre los siglos XV y XVI. Una extraordinaria obra gótica, con tres grandes bloques de patios y una iglesia centrada, dotado de novedades higiénicas, como el soleamiento, la aireación y la división de enfermedades por naves. Siguiendo el modelo de Milán, los Reyes Católicos construyeron tres hospitales de Estado, diseñados por el arquitecto Enrique Egas, para acoger a enfermos y mendigos, siguiendo el sistema de hospital-albergue. Con planta rectangular de dos pisos y una división interna en cuatro patios, en cuyo centro se elevaría la capilla, accesible desde las naves de las crujías centrales. Uno se levantó en Granada, con una perfecta cuadrícula de patios. Otro en Toledo, el Hospital de la Santa Cruz, donde dirigió y diseñó las obras Alonso de Covarrubias. El tercero se construyó en Santiago de Compostela, con solo los patios delanteros, con diseño de Egas, aunque las obras fueron reformadas por Rodrigo Gil de Ontañón. El conocimiento y la enseñanza de la sanidad avanzó en los países protestantes. Rembrandt, con su obra La lección del profesor Nicolás Thiel, muestra cómo la necesidad del estudio se antepone a los prejuicios religiosos de media Europa. Para el estudio de la anatomía se diseñaron aulas con forma de pequeños anfiteatros anatómicos, como el de Leiden en Holanda o el de la Universidad de Padua. La construcción del edificio de los inválidos en París es la respuesta en el siglo XVII de la Francia de Luis XIV a la situación de abandono de las tropas jubiladas, cuando la pobreza y la enfermedad de los soldados precisó una atención de auxilio por el Estado. El arquitecto real, Jules Mansart, levantó en 1670 el enorme conjunto clasicista siguiendo el modelo de los hospitales de grandes patios para albergue y servicio hospitalario del ejército. En su gran templo se instaló la tumba de Napoleón. En el siglo XVIII destaca el Hospital de la Marina Inglesa en el puerto de Playmood, un complejo de pabellones unidos mediante pasillos destinados a la prevención y aislamiento de las enfermedades coloniales de ultramar con buques anclados para las cuarentenas. Ya en el periodo neoclásico, Madrid tuvo su gran hospital público en el reinado de Carlos III con diseño del arquitecto Sabatini. Su gran extensión a base de grandes patios interiores quedó inacabada siendo convertido en la actualidad en el Museo Reina Sofía. En el siglo XIX se generalizan los hospitales de pabellones para las novedades del aislamiento y la prevención. El más destacado fue el Hospital Lariboisier de París, adaptado en materia de higiene, de prevención del contagio, aireación, ventilación, luz solar e innovaciones tecnológicas como la calefacción, las lavanderías y cocinas. El encargo de hospitales e importantes arquitectos contemporáneos los ha convertido en valiosas construcciones de la historia de la arquitectura. En España tenemos varios ejemplos entre los que destacan el Hospital de Jornaleros de Madrid en el barrio de Maudes, obra del arquitecto Antonio Palacios en 1908 con un diseño de pabellones cruzados y templo en la entrada, todo ello en estilo ecléctico. El mejor ejemplo de una arquitectura hospitalaria plenamente integrada en las bellas artes se encuentra en Barcelona, donde el arquitecto Luis Doménez y Montaner construyó el gran hospital de la Santa Creu y San Pau entre 1902 y 1930 en estilo Art Nouveau, contemporáneo de las obras de la Sagrada Familia de Gaudí.